SEBASTIAN Sebastián, dejá de filmar ¿Qué haces, pendejo? ¿Salí? Estás idiota, si no te gusta no me mires ¿Te dije o no te dije que guarda la cámara? Guardala, por favor Nadie, ¿eh? ¿Qué esperabas? ¿Siempre estás filmando todo? Ahora en inglés, una vez en inglés No, acá en esta casa nadie va a cantar en inglés, no ¿Qué te pasa, guacho? Rec Una serie casera Sábado A las 21.30 No, no, ya está